Zumba Zumba Rey al ingeniero Mr. Rock Zumba Rey al ingeniero Mr. Rock Porque esperar el verano Si esta la playa el sol Que empiece la roba Todo el mundo bailando zumba Ven muévete conmigo Así muévete conmigo Muévete, 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 muévete Zumba Paso la vida gozando Viviendo Sin pedir a donde puedo llegar Que no le temas a nada Sube las manos arriba Grítalo y zumba sin miedo Zumba conmigo Siente que te captura el ritmo Muévete con otro tiempo Rompe la pinta, rompe la galera Sigue moviendo Siente que te captura el ritmo Muévete con otro tiempo Rompe la pinta, rompe la galera Sigue moviendo Oh, 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 oh Oe, oh, ehh, oh Rompe la pinta, rompe la galera Sigue moviendo Hoy me levanté diferente Siento que me coma el mundo de frente Calculando cada paso por la vista al frente Gozando el calor que se siente Te lo juro que a mí nadie me para La energía en mi cuerpo se dispara Dándole del lado al lado, del lado al lado Con mi lena canigón las compara Tomiendo caderas afuera, el mar y se desata En la calle candela, pasito a pasito Rompiendo la acera Baila como si nadie viera Zumba, Colombia activo Zumba, Brasil activo Zumba, México activo Por los latinos conmigo activo Siente que tenga tu respiro Duérmete con los tiempos Rompe la pinta, rompe madera Siente que tenga tu respiro Duérmete con los tiempos Rompe la pinta, rompe madera Sigue muriendo 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 Oh, 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 oh Oe, 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 oe en amita romper en galeras y demurias